Lo habíamos anticipado hoy una nueva edición de Tango por los Bares. Estamos con Miguel Roux. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido. Desde el municipio, sector de cultura. Bien, bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, como decías, un ciclo que creo que es el que tiene más permanencia de los ciclos organizados por la Subsecretaría de Cultura. Llevamos 16 años ya. ¿16? 16 años seguidos. Nació junto con la gestión del Intendente Lungui. Y bueno, han ido pasando los años y este ciclo se ha ido instalando y ha ido creciendo mucho en cantidad de participantes, de cantores, y también creciendo en cuanto a los lugares. En un principio abarcábamos 4 o 5 bares. En este momento, entre la zona rural y bares o confiterías de Tandil, estamos en 18 presentaciones. Arrancábamos con 5 o 6 cantantes y en este momento son 45 los cantantes, todos de Tandil, o sea que... Ha crecido mucho el tango. Sí. Se le ha dado un impulso muy importante desde el baile, el canto. Hay muchos jóvenes también. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes y en el canto muchas voces femeninas. Mujeres, sí. Que se le ha dado por cantar tango y bueno, lo hacen muy bien. Y este espacio precisamente les da la posibilidad a aquellos que se inician de tener un lugar donde poder mostrarse e integrarse a toda la movida del tango en Tandil. Qué bueno. Contanos quiénes van a estar hoy. Bueno, hoy en... Y el lugar, no te olvides del lugar. Por favor, te lo pido. En Chapó. Que la primera vez que lo hicimos en Chapó lo hicimos en el resto. Sí. Y yo ya no sabía dónde... Poner más gente. Poner más gente en la barra, sentado adelante, atrás de la barra, porque es impresionante la gente. La convocatoria que tiene es fabulosa. Sí, sí. Así que ahora lo hacemos en el grande. En Chapó, ¿no? Multiespacio. Multiespacio que para nosotros el antiguo llamó. Eso. Claro. Nos trae muchos recuerdos. Claro. Si hablemos... Si habrá... Pasado noche. Si habrá bailado ahí, digo. Yo voy a empezar a poner... No precisamente tango, pero... Voy a poner chapitas con... En recuerdo de... Y el nombre de Pila de la parejita. Bien. Porque cada uno que va me cuenta una historia. ¿Qué alo? ¿Reservado, dice usted? No, en todos lados. Si habrá historia ahí. Todos tienen una historia en algún rinconcito. Seguro. Y bueno, hoy nos van a acompañar Romina de Lucía, Bocha Bruno y Natalia Otranto con los músicos del PIFIE. O sea que vamos a tener una muy buena presentación a partir de las 21. Siempre decimos que vayan con tiempo, por lo que hablábamos recién. Son muchos los seguidores. La entrada es libre y gratuita. Así que para poder estar cómodos, poder tener su lugar, ir con tiempo a partir de las 21 en Chapo esta noche. Está muy bueno. Y si quieren reservar mesa para organizarnos mejor, lo hacen al 154-46-85-87, mandan un WhatsApp o a la página. Perfecto. Igual va a haber lugar para... porque comparten las mesas. Sí, el ambiente es muy familiar. Sí, seguro. Son todos amigos. Pero ya hay mesas reservadas. Entonces, bueno. No, sí, ya te digo. Es mucha la cantidad de gente que los sigue. Y bueno, ya estamos en la etapa final. Nos quedan, después de esta presentación de esta noche, tenemos época de quesos, el Museo de Autos Antiguos. Ah, mirá. El Almacén Las Artes, que siempre hacemos la última ahí. Y el cierre, donde cantan los 45 cantantes juntos en el Teatro del Fuerte. ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Así que, bueno, vamos a ir, obviamente, cada vez que hay una edición. Pero reiteramos, si te parece, la de ahora. Esta noche, en Japón, a las 21, ir con tiempo. Cambiar 4.70. No se vayan al otro porque va a estar cerrado. 4.70, ¿dónde la llamó entonces? Ahí, ¿dónde la llamó? Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Miguel, como siempre. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de promocionar toda esta movida que hacemos a través de la Secretaría de Cultura. Tango por los bares esta noche en Japón, en el multiespacio. Que no canten esos tangos que usted propone. Los postimularios. Y por ahí algunos hay, qué sé yo. Por ahí piden algunos. Por ahí piden algunos, por ahí te sorprenden. ¿Quiere ir usted? Yo, si cantan estos tangos, sí. No, no, usted a cantar. No, yo no puedo. Lo recita. Yo no canto ni el arroz con leche. Usted tiene voz de arrabalero. Recitar, sí, podemos hacer, pero el resto no. Que toquen, los del pifio tocan algo y usted con voz de... El recitado del choc lo podemos hacer. Claro, pero el verdadero. No tengo la letra del verdadero. Que no era, ahí sí era, no era, era letra de tango. Sí le puedo hacer las glosas del choclo de hoy. Hagamos una vez. ¿Por qué canto así? ¿No? ¿Crees? No, no lo tengo todo presente. ¿Por qué canto así? Las glosas muy lindas, eh. Pero si no va a cantar, ¿para qué dice eso? Bueno, pero es lo que yo podría hacer, cantar nada. Aparte, si canto, se termina el ciclo tango por los bares. Tú sabes, uno nunca sabe. Olvidate. Gracias, Miguel. No, gracias a ustedes.